Grupo de danzas con representantes de los países de Perú, Bolivia, México, Argentina, Brasil, del Bio Bio Chile y la agrupación local Esmeralda, participaron del Encuentro Folclórico Internacional Danza América, que se inició con un colorido y multicultural pasacalles. La organizadora y participantes de este encuentro multicultural destacaron el respaldo de la ilustre Municipalidad de Iquique por respaldar este tipo de encuentros. Agradecer al señor alcalde que nos haya apoyado por toda esta infraestructura, la silla, todo lo que es logística, cosa que para nosotros también es muy difícil poder lograr por los pocos recursos que contamos. Así que agradecerle a él el gran apoyo que siempre nos ha prestado. Me ha sorprendido porque es la primera vez que venimos acá a Iquique, que venimos a Chile, y nada, contentísima. La verdad es que tienen un folclor muy lindo y compartir con las demás delegaciones, ¿no? Compartir nuestra cultura, cada uno es rico, ¿no? En sus costumbres y pues espero que haya otra oportunidad de volver, ¿no? De volver a venir y pues sí, qué mejor que compartirlo con todos ustedes y con este público maravilloso. Nos recibieron cálidamente, el público satisfecho con el trabajo, a entender, muchos peruanos aquí en Chile nos vinieron a apoyar. Tratamos de dar todo el cariño y mostrar todo lo que es la tradición, todo lo que tenemos allá. Hemos traído un repertorio pequeño, por decir, a pesar de que tenemos más de 150 danzas en el Perú. En la ocasión, el alcalde Jorge Soria Quiroga entregó reconocimiento a los participantes y a los organizadores por la dedicación y profesionalismo que demostró esta versión número 16 de Danza América. Finalmente, los organizadores reiteraron el agradecimiento al Gobierno Comunal por haber dispuesto la infraestructura, apoyo logístico, entre otros elementos, para que este evento se llevara a cabo. El reconocimiento entonces también para el encargado de logística y planificación de Danza América 2016, don Eduardo Troncoso, para quien pide un tremendo aplauso, por favor.